¡Eh! Me lo voy a agarrar a la mano. ¡Oh! ¡Vamos a esta mierda! ¡Cállate! 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 ¡Vamos a esta mierda ya moviendo! ¡Cállate! ¡Voy a partir de acá en un solo cachetón! ¡Vamos a esta mierda! Es que esta es igual que adelante el chico con nuestra madre y esta... Ya, todo el tiempo contigo y estamos a una huevada. Pórtate bien, te lo he dicho 30.000 veces. ¡Pórtate bien! Pórtate bien porque ¿qué? Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. ¡Ya se las vas! ¿¿Todo por dos? ¿Esto por dos? Sí ¿Está por dos? ¿No? ¿No? ¿Quién tiene la cebla? ¿Quién tiene la cebla? ¿Quién tiene la cebla? ¿Quién tiene la cebla? Tranquilo, ni a ver tú... Barro la cebla, barro la cebla. ¿Quién tiene la cebla? ¿Quién tiene la cebla? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a caer para allá? ¿Tienes que salen a la cebla? Hombre, yo sé que está pasando, hermano. De ahí viene que mi casa, y yo voy pintando la puerta con mi hijo. Con mi niño. ¿Qué están pillando a la cebla? ¿Aló? Yo estoy bajando de ahí. ¿Alo? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué chaco, hermano? ¿Aló? Gracias por ver el video.